Zacapuato y la Florida, de ahí vamos Arroyo Grande Tijinal y la Cañada, muy bellos Hola mis jovenazos ilustres, aquí andamos por el pueblo de Arroyo Grande, Guerrero Municipio de Kutzamala, de Pinzón, jovenazos Vamos aquí con el calorcito, ya hoy se nos puso calientito, calientito Se nos puso hoy ya, llegó a 39, 39 grados centígrados Si es de que ya está bastante calientito Pero bueno, aquí saludando a las personas de Arroyo Grande Por aquí, andamos en el bello pueblo de Arroyo Grande, jovenazos Vamos a dar un recorrido por ahí Y nosotros somos, grupo, nuevo imperio Y con nuestros amigos, los canales cierreños Puro cierreño fino mi gente Vengo a cantarle a los pueblos de Kutzamala, querido Los invito, me acompañen por todo este recorrido Lugar de mujeres bellas y de muy buenos amigos Tierra de historia insurgente Ha dedicado a mi gente con todito mi cariño Empezamos por los doles y ahí nos vamos para Aleana Después vamos a Guayabo, San José y también La Palma Después para Lima Grande, y ahí para Valderrama Salen trilos desposados, dos pueblitos movimentados Por sus hombres tienen fama Pacuaro también la joya, el pochote y sacangón La garra y cuantaseo también juntas del rosario Cuirindichepio y cirangio, el cuntan con el characón También mi loma bonita, ahí conoce una guachita de alborejo movimentado Mi kutzamala querido, cuantos pueblos bellos tienes Caliente sol calentano, cálido como su gente Espero que me perdonen solo por mencionar veinte Si no me fallan mis cuentas, ni modo que hay una espienta Son ciento cincuenta y siete Nosotros somos, Amado Bustos y los rebeldes del rancho Y con mis amigos, el compa Chelo y su reencuentro norteño Algo así tengo yo ganas de hacer un negocio así como este Al estilo de allá de Estados Unidos Aquí se ve muy bien, esperemos que hoy en la tarde vendan por aquí Para venirnos a comer unas enchiladas, sopes, gorditas, tacos, flautas, tortas, chilaquiles, guisados Ahí por las ventanitas te atienden y ya nomás unos banquitos acá afuera Y que bien, es una buena idea de negocios Aquí la verdad, se ve muy bien esto Bueno vamos a seguir recorriendo el pueblo Mientras esperemos que haya cena al ratito O no sé si solamente sea un restaurante móvil para eventos No lo sé Pero se ve muy bien ese negocio Algo creativo, bueno algo diferente acá Y bueno aquí Aquí vamos, aquí vamos por Arroyo Grande Por el pueblo de Arroyo Grande Guerrero Eso ¿Te estás divirtiendo mi hija en el columpio? Yo ¿Sí? Yo te cuido, verá mi hija Nosotros somos Amado Bustos y los rebeldes del rancho Y con mis amigos El compa Chelo y su reencuentro norteño Seguimos el recorrido, el pinzano y la monera Amagüero, tu puro ato, San Blas con cuadrilla nueva Tu pantarillo precioso a bordo de una carretera Remudadero y la laga Camusla y el ojo de agua Toda su gente es muy bella Sacafuato y la florida De ahí vamos a Arroyo Grande Dígale y la cañada muy bellos con sus paisajes Capiré también guaracio guardo recuerdos muy grandes De ahí nos vamos a Isapilla Me ha invitado una amiga a un maile a zapatearle No hay que olvidar la papaya, betarrón y saiba seca Hostos, tintuaco, ajilote, la playa y cañas viejas También la comunidad, pasorrea y pie de la cuesta San Nicolás y aguacate La fundición me faltaste a Tontonilco y a Agua Buena Saludos a Susy Barrera, Salu Gaona, Vicky Bustos Goyo Sánchez, Sara Bustos, Luz María, Olivia Margón Orlando Gaona Y bueno a Por ahí de todas esas personas de Arroyo Grande Saluditos, saluditos Aquí andamos, no se les olvide compartir el video Por aquí andamos por este pueblo bello Saludos a José Luis Chávez Jaime, María Elba Pérez Leti BM Timoteo Hernández Jennifer Flores Yesenia Flores Gaona Dulce Y bueno, todos, cada uno de las personas de Arroyo Grande Que ven nuestros videos, saludazos Y bueno, volverles a repetir que Compartan los videos Y por aquí andamos dando la vueltecita Vamos por acá, por este ladito ahora Esta área que no habíamos visitado Por aquí parece que está el corral de toros Donde se hacen los toros Cuando la feria Creo que sí Sí, aquí está Ok Por allá se ve otra escuela Vamos a ver qué es Un jardín de niños O una secundaria Es escuela secundaria Aquí está la escuela secundaria De Arroyo Grande Jovenazos Muy bien Himno Nacional Mexicano Aquí se llama Así se llama la escuela secundaria Himno Nacional Mexicano Muy bien Bueno Aquí dando una vueltecita Por este bonito pueblo Y saludando a las personas Por acá De Arroyo Grande Que se encuentran por allá En Estados Unidos Y también los que están aquí Dentro y fuera del estado Saludos, saludos A todos y cada uno De ustedes Mis jovenazos También aprovecho para También aprovecho jovenazos Para darles las gracias Por todo el apoyo Por ser parte del jovenazo ilustre Ya somos Ya somos Ocho mil Ocho mil en la página Y gracias por tanto apoyo Seguimos creciendo Y vamos a seguir por ahí Mejorando Primeramente Dios Y visitando más pueblos Más pueblos Hay muchos pueblos Que visitar aquí En el municipio Y Y en todos los municipios De Guerrero Y también otros Estados Vamos a seguir Por ahí Visitando Claro que sí Jovenazos Ok Bueno Vamos a A darle por aquí Vamos a ver Que Que podemos ver Por aquí En la En la cancha Ahí hay unos jovenazos Jugando Creo Aquí hay otra iglesia Católica Por aquí se ve Otra iglesia católica No sé si está en servicio Si esté Si se reúnan Los feligreses No sé Pero por ahí Hay otra iglesia católica Y bueno Aquí Hay unos Jovenazos Jugando Muy bien Miren nada más Jogando Fútbol Pues ese fue El pequeño recorrido Que dimos Por El pueblo De Arroyo Grande Mis jovenazos Ilustres Un breve Muy breve Recorrido Por ahí En esta ocasión Pues no pudimos Hablar con personas Este Pero Luego vamos a dar Otra vueltecita Por ahí Vamos a A seguir Por ahí Visitando Estos pueblos Bonitos Si quiera Una Grabadita Por ahí Rapidita Así es de que Cuídense Jovenazos Estamos en contacto Ya con esta me despido Para todos Con amor Ranchito Del municipio De mi pueblito Querido Cuxamala De Pinzón Y con gusto Les cantamos A toda Nuestra gente Bonita De esta región Y a los pueblos De este bello Municipio Que es Cuxamala De Pinzón Y sapatil Bonito Bocha De tinzón Cuenta Deo